voy a poner a cocinar cuatro huevos lo voy a dejar que se hagan bien duros los huevos ya están ahora lo que voy a hacer es pelarlos y prepararlos y ahorita lo que voy a hacer es quitarle la cáscara para poderlos preparar y ahorita les enseño lo demás que que esto lleva ahora lo que voy a hacer hacer un pedacito y le voy a poner mayonesa para ponérselo a la sopa los huevos tienen que quedar bien duros para poderlos cortar así porque ya quedan aguados no se puede hacer ahora le voy a poner poquito mayonesa a los huevos ya los tengo aquí en el recipiente ya preparados ahora lo que voy a hacer es ponerle poquito mayonesa a los huevos y ahora lo que voy a hacer es volverlo con la mayonesa la dejamos así preparado y ahorita voy a hacer las sopas ahora lo que voy a hacer es poner la sopa esta es la sopa que voy a poner y ponerla poquito tiempo con agua caliente aquí tengo el agua ya hirviendo la vamos a poner así y hay que darle vuelta para que se cosa bien esta es la bolsa ya vacía lo que voy a hacer va a ser abrirla así y la vamos a poner así y aquí vamos a poner la sopa ahora lo que voy a hacer es sacar la sopa y la vamos a poner aquí en la misma bolsa donde la sacamos y miren esto tiene como un doblez así la vamos a poner aquí le vamos a poner todo el no todo pero una parte del huevo que hice con mayonesa se lo ponen así en medio esto va a ser en forma de taco también le voy a poner poquito picante de este esto es la opción de cada persona si le quieren poner o no le quieren poner ahora lo que voy a hacer es como una forma de un taco si se le sale poquito de acá ya que hagan el taco se lo vuelven a acomodar ahí y les va a quedar perfecto esto se hace así y este fue el taco que me quedó miren miren me quedó así como un taquito esto es perfecto como para los niños también como uno de adulto va para los niños no se le pone picante pero para un adulto si gusta pues se le pone y este fue el taquito que quedó miren aquí lo tienen que poner tienen que poner la mano aquí abajo y comenzar a comérselo aquí arriba así y luego lo van bajando bajando para podérselo comer y esto fue todo lo del video miren y espero les haya gustado es una comida muy simple y muy sencilla para hacer más que todo para los niños y espero les haya gustado el video y los vemos hasta la próxima y suscríbanse a mi canal bye bye